En los últimos días circularon en Facebook fotografías de caballos que fueron contrabandeados ilegalmente en la zona sur del país y que muestran un alto grado de desnutrición de estos animales. Las imágenes llegaron a manos de los funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, quienes realizaron una visita en Corredores y se encontraron con varias tumbas. Por esa razón hay preocupación en la institución, pues por mes calculan que se están contrabandeando entre 400 y 500 caballos, los cuales ya no los usan en Panamá y los trasciegan de manera ilegal al país. En la frontera contabilizan 57 puntos distintos por los cuales pueden ingresarlos. Desde Panamá nos están trayendo hace mucho tiempo, nos meten un contrabando de hormigas de caballos, entonces ese contrabando de hormigas de caballos ellos los llevan hasta Panamá, los bajan en la frontera, como dicen hasta un elefante, lo pasa usted nadie se da cuenta, pasan televisores, todos sabemos lo que son las fronteras en el mundo, no me refiero únicamente a Paso Canoas, pero Paso Canoas es una frontera muy abierta. Nosotros tenemos identificados 57 pasos donde puede pasar un camión con ganado en la frontera, desde Cotobrusa hasta la parte de Corredores y eso es una pernivelidad muy grande lo que tenemos en la frontera. Pero ya ahora, con el inventario que nosotros tenemos, vamos a empezar a trabajar a partir de la próxima semana y la persona que va a sacar una guía para transportar ganados en un camión va a tener que verificarnos de qué finca vienen esos animales. La fuerza pública es la encargada de la guía de transporte ganado, por lo que en los próximos días se reunirán con las distintas autoridades de la frontera para buscar más apoyo y soluciones ante este problema. Como nosotros tenemos el inventario y sabemos cuántos animales tiene esa finca, a mí no pueden llegar a decir ahora que esos 20 animales que salieron esta semana fueron de la finca de José Acuña y que el próximo mes don José Acuña vuelva a sacar otros 20 y otros 20 y otros 20 porque don José Acuña es un ejemplo, no sé si después aparece un señor que se llama José Acuña, ese señor no tiene una reproducción en vítreos de caballo. Entonces la idea es controlar, ¿por qué es que tenemos que controlar los caballos? Bueno, primero que todo por bienestar animal, son animales que vienen muy dañados, muy golpeados, ayer estuvo corriendo por Facebook unas fotos increíbles, a mí me llegaron a mi WhatsApp, a mi Facebook, me vengo llegando por el país y hasta allá me llegaron, increíbles de los sufrimientos de esos animales y realmente eso tenemos que pararlo. En el Senasa también están preocupados por la transmisión de una bacteria con estos animales en el país. Para mí hay una enfermedad que se llama encefalitis equina venezolana, la encefalitis equina venezolana es una zoonosis, recordemos que en otras ocasiones hemos conversado que la zoonosis son las enfermedades que se pasan de los animales a los humanos y eso es una encefalitis mortal y se transmita también por el famoso mosquito. Entonces si un caballo viene con encefalitis, lo pica un mosquito y te pica a vos como persona o pica a una ave y esa ave también puede ser de replicadora, o sea hay un ciclo de vida de ese mosquito que hay que controlar como todo, pero si tenemos un caballo enfermo tenemos el riesgo. Te comentaba que esos animales vienen muy débiles, esos animales en muchos casos vienen sin tomar agua, sin comer todas las cosas. Esperan que la reunión es con la policía de sus frutos y se evite más el ingreso ilegal de esos animales.